Y en esta ocasión les voy a mostrar cómo obtener el Pack-a-Punch, que es una pequeña mejora, o un pequeño portal, que nos permite hacerles algunas mejoras a las armas que conseguimos en Zombies. Y en 9, en el mapa de 9, realmente es muy sencillo de hacer. Simplemente hay que matar a 4 de los campeones. Entonces, cada campeón está en una de las torres. Como pueden ver, aquí ahorita fuimos primero a la torre de Zeus. Y los primeros campeones fueron un pequeño grupo de tigres. Como les dije, en todas las torres el yuong está en la parte superior. Ahora vamos aquí a la parte de Odin. Y también, nuevamente, en cualquier momento va a salir un campeón. Ahí yo lo estaba esperando, de hecho, en la parte superior, porque usualmente aparecen por la parte superior. Pero, de repente, aparecían la parte de atrás. Y pues bueno, realmente son muy sencillos de derrotar. O sea, no es como que sean unos jefes especiales. O sea, si han avanzado en las rondas de Zombies, sabrán que estos enemigos son comunes, que salgan en determinada ronda. Y van a continuar haciendo eso. Realmente, como les decían, son campeones o son enemigos muy, muy fáciles de derrotar. Y aún más si los hacen en las primeras rondas, pues creo que podrían tener bastante ventaja. Vamos ahora aquí a la torre de... Me parece que esta es la de Ra. Nada más ahí me detuve un pequeño momento para agarrar un potenciador. E invocamos al siguiente campeón. Los únicos campeones que varían son... Fue el grupo de Tigres, que vieron al inicio. Pero de ahí en fuera son estos mismos enemigos, que es el gladiador y el otro guardián, que es un poquito más pequeño. Y obviamente un poco más fácil, con menos vida. Y finalmente, después de... Obviamente no se les olvide recoger el item que les dejan, que es una cabeza de cada uno de ellos. Y finalmente vamos a la torre de Danu. Ahí nuevamente, solamente me detuve para obtener otro potenciador más. Pero todos los gongs, eso sí no cambian de ubicación. Con eso sí no hay pierde. Siempre están ubicados en el mismo lugar. Nada más hay que acercarse, presionar cuadro. Bueno, cuadros sí están en PlayStation 4. Y les va a dar la última... La última cabeza. Ahora, ya que tienen todos los ítems, las... Los cuatro cabezas de los campeones. Que de hecho, si presionan ahí el botón de menú. Ahí abajo van a ver que ya tienen las cuatro. Para activar el portal del Pack-a-Punch. Van a tener que ir al templo. Que es justo en la parte media. Pero en la parte de abajo. Es decir, en el subterráneo. Es decir, no hay que regresar al Coliseo. Sino ir a la parte subterránea. ¿Sale? Aparte, desbloquear el Pack-a-Punch. Genera dos nuevos atajos aquí en el templo. Se van a abrir las puertas de madera. Que están ahí cerradas. Entonces, pues... Es mayor movilidad durante el mapa y durante las rondas. Una vez que lo colocan, no tienen que hacer nada más. Solo esperar un poquito de tiempo. Porque tarda unos cuantos segundos en desbloquearse. Y finalmente, como verán. Ahí ya les va a aparecer el portal para hacer la mejora de cualquiera de sus armas. Recuerden que meterla una vez le da una mejora de potencia. Y meterla una segunda vez le va a dar otra potencia aleatoria a su arma. Esto se puede hacer con cualquier arma. Y nada. Realmente es una manera muy, muy simple aquí en este mapa de obtener el Pack-a-Punch. Espero les sirva. No hay, creo, mayor complicación en la explicación. Aparte de que las ubicaciones donde están los campeones realmente son muy sencillas. Entonces, sin más vamos a dejar este video hasta aquí. Recuerden que estamos subiendo videos de zombies con bastantes tutoriales. Y vamos a continuar haciéndolo durante los siguientes días, semanas. Depende cuánto nos llegue a durar el juego. Y depende también de qué tan rápido hayamos descubriendo los secretos que hay en esto. Entonces, nada. En verdad espero les estén gustando. Les estén sirviendo sobre todo. Compartan el contenido. Eso ayuda bastante al canal. Y sin más, nos estamos viendo hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias.